Muy buenas chicos, ya tenemos aquí las invasiones épicas del titán loco Thanos Así que si queréis saber cómo funcionan y el resto de novedades que tenemos en el juego Muy atentos porque... ¡Empezamos! Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Kanek Si hay vuestra experiencia aquí no lo dudéis, dadle a la botón de suscripción el que va a aparecer por aquí Por la esquinita, y a la campanita de notificaciones para que os avise con cada nuevo vídeo que sacamos Y damos en meta las últimas novedades de Marvel Strike Force y Marvel Future Revolution Hoy extraemos este vídeo con las novedades que han llegado al juego Hoy es el primer día que se estrena Tenemos las invasiones del titán loco, en principio durante 15 días Creemos que estas invasiones van a ser cada vez con un villano diferente Ahora es Thanos, Thanos de otra dimensión que no habíamos visto antes Mucho más poderoso, que además invoca a otros bosses, etcétera, etcétera Como veis, no he dejado el juego Algunos lo pensabais por el último vídeo que colgué Pero bueno, es un vídeo simplemente de queja Por los fallos que yo veo al juego Y que creo que son cosas que podrían mejorar Para que todos disfrutemos de esta experiencia Y de este juego mucho más de lo que disfrutamos actualmente Creo que es bueno ser crítico con las compañías Tanto con Scoply en Marvel Strike Force Como con el Marvel en Marvel Future Revolution Creo que siempre todo está abierto a mejorar Y creo que si no os quejamos las cosas no mejoran Y se quedan como están Con lo cual, bueno, no os preocupéis Voy a seguir haciendo vídeos de estos Quizá no con tanta regularidad como Marvel Strike Force Porque ahora mismo hay muchos más seguidores de este juego en mi canal Pero bueno, si crece el número de seguidores Y si me pedís más vídeos de Marvel Future Revolution Seguiré haciendo Mi idea es que semanalmente sí que tengáis uno o dos de este juego Para empezar, veis que tenemos aquí espacio de recompensas Eso es porque quitamos unos tickets especiales Solo podemos jugar una vez al día Pero bueno, ahora con este evento nuevo Digamos, nos regalan unos cuantos tickets Para que probemos las diferentes dificultades O para que consigamos extra de recompensas Para empezar, tenemos aquí las diferentes dificultades Que vais a ver En principio, como no he empezado hoy todavía Pues tenemos solo la primera habilitada Según la veamos completando Iremos haciendo las siguientes Estos requisitos, a diferencia de las misiones de campaña No son voluntarios, puedes decirlo Si no cumplís estos mínimos No podréis entrar, ¿vale? Con lo cual yo ahora mismo solo podría entrar hasta el nivel 3 Necesito 541.000 para poder entrar a nivel 4 Obviamente, según ascendamos Va a ser mayor la dificultad Y mejores, obviamente, las recompensas Si entramos, por ejemplo, en esta Que es la de nivel 1 Vamos a ver que vamos a recibir, como siempre, oro Chapitas Y esta nueva moneda, que es el sello del titán Que sirve como material De fabricación Para obtener diferentes objetos De hecho, vamos a ir directamente A ver qué podemos comprar con estos tokens Bueno, pues como veis Podemos hacer desde pociones, ¿no? Pociones, digamos, de mayor nivel Que las que tenemos en el juego Que son las naranjas Estas no las encontréis en misiones No hay que craftearlas Y obviamente son bastante poderosas Obviamente duran un ratito, ¿no? Pero sobre todo lo más importante Son estas cajas que podemos comprar Ahora sí, vamos a necesitar un montonazo de chapas, ¿vale? Como podéis ver, esta caja de medallas De combate del titán Pues nos va a salir una a 5 o 6 estrellas Nivel 110 Obviamente, para conseguir estas chapas Tendremos que jugar la máxima dificultad A más dificultad, más chapas nos darán Tenemos esta caja otra Que nos da la posibilidad de terminar De una carta de 2 a 4 estrellas de caja omega Caja de tesoros de danos Aquí, bueno, nos va a salir un poquito de todo Pases, anticonvergium Cartas omega, etcétera, etcétera Yo creo que lo importante está aquí arriba ¿Vale? Las cajas de trajes de región A 4 estrellas Con esto nos va a salir un traje regional A 4 estrellas Eso sí, entre todos los que hay ¿Vale? Hidra, Midgardia, Sacar No sé si los de pago están metidos ahí Yo creo que no Esos no se consideran regionales Pero quizás el dominio oscuro De Dormammu Creo que sí que entra Y luego tenemos una caja aún mejor Si esta pedía 1000 Esta pide 1600 No obstante, aquí Podemos obtener la que nosotros queramos ¿Vale? Es una caja de selección Si nos faltan las botas de Midgardia Botas de Midgardia Que nos falta el pecho de Sacar Pecho de Sacar Podemos elegir el que queramos Obviamente entre esa lista Aparte de pagar un pequeño precio Pero bueno Es un ítem bastante poderoso Con lo cual, bueno Está bien Habrá que ver si estos 1600 chapas Se pueden conseguir a lo largo de los 15 días ¿No? Parece que durante 5 días más Nos dejarán fabricar las cosas Pero bueno Ya no podremos ganar esas chapas Este evento como veis Consiste en diferentes partes No me gusta mucho Que esta parte no la hayan traducido Así que claro Tenemos el resto Más o menos traducido Pero esto lo han hecho a medias Fíjate Esta parte en español Esta parte en inglés Un poco de chapuza En mi opinión Pero bueno Habrán dicho Pues para un evento de 15 días No vamos a molestar O se les ha pasado simplemente Sabemos que aquí Los que son más hablantes Somos un poco las ovejas negras Y nos dejan un poco para los últimos ¿No? Lo importante son Primero los orientales Y los de habla inglesa Y luego ya después el resto Bueno Aquí esta primera sección Digamos es para jugar Aquí es para craftear Digamos los objetos Con las chapas Que nos dan Cada una de las invasiones Tenemos también Esta sección de colecciones Que según vayamos Que según vayamos consiguiendo Las chapas Ya sea en diferentes niveles Pues vayamos Nos irá sumando ¿No? Ahora mismo tenemos 5 de 24 Pues bueno Según vaya Consiguiendo más chapas A lo largo de los días Pues iré Consiguiendo más Ya la primera Vais a ver Es una caja de trajes A nivel 4 Con lo cual está bien Sacar un traje de 4 Así por la cara Lo mismo con una carta mega Lo mismo con los núcleos Los núcleos siempre son peores Pero mira Con 16 ya tenemos Un traje aquí Que bueno Puede ser normal Lo más seguro Es que sea normal Y aquí no Entre los regionales Pero bueno A gratis Pues gratis No vamos a quejarnos Después tenemos las misiones Pues las misiones son un poco Un poco de todo ¿No? Esta por ejemplo Yo la he hecho sin darme cuenta Usa un botiquín 100 veces Descompone un objeto 20 veces Esta es la mayoría La vais a hacer bastante rápido Si las completamos todas Nos va a dar Esta carta Es una carta normalucha Ni siquiera rara Con lo cual Para descomponer Básicamente O combinarla con otras No vale para mucho más Y hay que completar 49 misiones Son muchas Y seguramente No todas sean tan fáciles Como estas Vamos a verlas un poquito Pero si Agarrar la lámpara Completarla 3 veces Mejorar un traje una vez Participa en el paso 1 Una vez Y seguramente Pues si vamos al día No podemos ver Las siguientes Que suerte tenemos Muy seguramente Estas últimas Sean de De mayor nivel Nos digan Tienes que llegar a 500.000 600.000 Un millón De poder Con lo cual Muy probablemente No podamos completarlas Todas Si no conseguir esta carta No es donde creo Que estas recompensas Sueltas Digamos Son mejores Que esta carta Vale Esa carta No es algo difícil De conseguir No sabemos Si el resto De misiones Darán cosas mejores Nos van a dar Muchos tickets De estos Para poder participar En el evento Son los que os decía Que podéis usar cada día Y se pueden comprar En la tienda Vale Claro que tenemos Uno gratis al día Y luego podemos comprar Con 100.000 O 100.000 monedas Un par más No recuerdo a mi Cuántas cada día Ahora lo vamos a ver después Y por último Tenemos estas cajas Vale Si lo derrotamos a Thanos En cada una De estas zonas Una vez Vamos a hacer una cajita Pues con Una chapa De ese nivel O 20 para la última Vamos a necesitar Nivel 110 Para el anterior 90 Me fastidia un poco Que no haya nivel 100 La verdad Porque es lo que La mayoría tendremos No todo el mundo Es nivel 110 Mucha gente Todavía está en 105 106 107 108 102 Con lo cual Bueno Me gustaría que esto Durara un poquito más Como podéis ver Casi todo dura 20 días Salvo esta Que es la de jugar Que son 16 en este caso Además Una cosa que hay que comentar Es el tema este Por ejemplo Que hemos dicho Hace un momento De las chapas Vale Vamos a tener Las chapas de Thanos Cuando participemos En sus Cuando participemos En sus invasiones Si vamos por ejemplo Aquí Esta es la del Combate del titán Y estas son Pues hay que decir Que tanto estas chapas Como las de la guerra Arrampago Las han mejorado El drop Vale Es una de las cosas Que han mejorado En este mini parche Por así decirlo Creo que ahora Hay menos posibilidades De que toquen De 3 y 4 estrellas Y más posibilidades De toquen De 5 y 6 Si queréis Jugamos una Y comprobamos Si es así En principio Al tener buen nivel Yo Para este primer nivel Que no tengo nivel 30 Tengo nivel 102 Pues bueno Debería ser bastante sencillo Hacerla De hecho probablemente En automático Se pase muy bien Bueno Vamos a ver un poquito Como van a acabar Nuestras zonas Como veis Me han emparejo Con gente Que la mayoría Son de buen nivel Con lo cual Lo van a hacer bien Vamos a dejar la cinemática No ha durado mucho Bueno Según todo lo he entendido Casi todas funcionan igual ¿Vale? Tenemos una zona En este caso Nueva Star City Porque es la primera Pero cada una irá Variando En todas las zonas Tenemos un poco Que hacer lo mismo Proteger a Doctor Strange Mientras está buscando a Thanos Hay que protegerle De todos los bichos Que intentan matarle Y veis que la barrita Va subiendo ¿Vale? Ahora está en el 15% Así se va subiendo Hasta el 100% Cuando llega al 100% Supuestamente encuentra a Thanos Abrirá un portal Y nos llevará a Thanos Thanos creo que normalmente Está ahí esperando Con otro boss ¿Vale? Normalmente creo que es El boss de la zona Aquí debería ser Ultron Me parece O Kimping Cuando vayamos a Imperio Hidra Pues será Cráneo Rojo Si vamos a Sandarth Pues será Modok No estoy muy seguro De cual hay en cada zona Me han dicho que este era Ultron Y el de Hidra Es Cráneo Rojo Podéis ver que van llegando Leadas enemigos Mira ahí se le acercan mucho Vamos a intentar Limpiar un poquito No quiero usar Ultime Y quiero guardar Un boss Mira mira Aparece Cool Obsidian No sabía que aparecía Entre las oleadas mini bosses Pero bueno Este Cool Obsidian Como veis Le baja mucho la vida Porque estamos jugando En la dificultad mínima Las personas que acaban De empezar a jugar El nivel 30 Llega ese primer día Muy fácilmente Con lo cual está bien Porque es un evento Que podemos jugar todos Tanto los que empiezan a jugar hoy Como los que llevan jugando Mes y medio Muy bien en ese caso Me gusta Además nos avisan Cuando están pegando Al Sr. Strange Porque la barra en vez de verde Está roja Está guay Creo que esto le va a dar igual ¿Vale? Es como la guerra de lámpagos Da igual quien haga más daño Luego el reparto de las chapas Muy seguramente sea aleatorio Con lo cual a mí Hacer el primero en daño Me va a dar igual ¿Vale? Esto no es No es las operaciones especiales Donde cuenta Aunque sí que es verdad Que hay rankings Con lo cual Quedar el primero Puede que beneficie De cara al ranking No obstante como digo Estoy en la dificultad más baja Los puntos que me va a dar Quedar el primero aquí No son ni de lejos Los que me daría que dar En el primero En la dificultad de 110 Bueno Ahí el otro portal Aquí están Nos esperándonos Y como hemos visto Sí Está Ultron ahí también A su lado Pues vamos a hacer El catapum Pum Pum Vamos a quitarles Un poquito de vida Y ya Ya está Casi muerto Y muerto del todo Como dice Al tono que tiene Es diferente Al tanos Que hemos visto En otras ocasiones Y bueno Ya está La victoria Y a cobrar Las recompensas Vamos a ver Que nos sale A ese drop De chapas Como dicen Ha mejorado O no ha mejorado Bueno Una de 4 Y una de 3 A mi por lo menos Parece que no me ha mejorado Mucho Bueno Aquí estoy yo Cuar Pero si quiera Que mi puntuación Es la mejor Entiendo que esto Sumará un ranking No sé Semanal O del evento De cara A más recompensas Como veis Con estas chapitas Necesito muchas Para llegar a 1400 Y solo podemos entrar Una vez al día Y esta es una chapa A nivel 30 Que bueno Para los alters Puede valer Los rangos top Digamos Y luego para el resto Pues nos darán unos tickets Básicamente los regionales Son para los 10 primeros Que va a ser para esta gente ¿Vale? Se van a matar los Avengers Contra los Space Wolves A menos en mi servidor Para conseguir esas cajas Y el resto Pues unos tickets Básicamente Entre 1 Y 10 tickets Nos darán Entonces las recompensas Como veis de la temporada No son tampoco La bomba Unos tickets Pues muy bien Nos van a medir bien Los tickets que nos toquen Pero tampoco nos volvamos locos Con cada una que terminemos Nos darán una oferta En este caso Esta es la primera Pues bueno Creo que para un jugador A nivel 30 Puede no estar mal 6 tickets de trajes Unas chapitas Pero Y además lo bueno Es que no es por dinero Es por gemas Con lo cual está bien Según vayamos haciendo Entiendo el resto de dificultades Al darán otras ofertas Espero que también sean de gemas Y si están bien A lo mejor no es mala idea ¿No? Pueden ser buenas opciones Pero bueno Eso las veremos Cuando salten Y los evaluaremos Otra cosa última Antes de despedirme Que tengo que añadir Es que en estos sorteos Me parece Que ha aumentado La probabilidad de cartas especiales ¿Vale? En los drops estos que hacemos Pero solo con el por 10 ¿Vale? Creo que es una cosa Que antes se pensaba Que estaba Y no estaba realmente Creo que ahora ya sí que está ¿Vale? Que tengamos más posibilidad De estas cartas especiales Con los trajes No sé si está igual Estaría guay Que estuviera Pero bueno Recordad Siempre cuando se haces esos tickets O las gemas Para comprar los trajes Hacerlo en el por 10 ¿Vale? Sé que es más rollo Que no lo haréis menos a menudo Pero teóricamente Hay más probabilidad Que salgan cosas buenas Por último Eso Comentaros eso Que en la sección de eventos Tenemos varias cosas Por el tema De las invasiones de Thanos Tenemos Estos regalos Esto va a ser el login De todos los días ¿Vale? Después tenemos esta otra Por hacerla Por adquirir los sellos Del titán En estas campañas Como veis Podemos acceder Por este Icono Que aparece aquí No me gusta mucho Que aparezcan más iconos aquí Al final nos van a tapar Toda la pantalla La podrían poner Por este lado Lo podrían poner Simplemente aquí arriba En la sección de eventos No veo la necesidad Ni de que el pase Ni esto Estén aquí en medio Molesta Por último Vamos a ver Lo que pasa Cuando hacemos La segunda dificultad No vamos a jugarla En este caso Pero simplemente Ya es el doble Ya es el doble De moneditas De estas Entiendo que La probabilidad De chapas Va a ser la misma Simplemente son De mayor nivel Y nos dan Un poquito más de oro Como veis No se tarda mucho En hacerla La hemos hecho Bastante rápido Entiendo que Más dificultad Más se tardará Pero tampoco Va a ser una locura Si se hace Una o dos al día No es mucho tiempo Que se añade Pues con una agarrada Lampago Más o menos Si alguno ha hecho Ya las diferentes Dificultades El paso 3 4 Y el 5 Dejadme en los comentarios Cuantas chapas os dan Que es una información Que puede ser valiosa Para todos Para saber Cuando lleguemos allí Y para también Saber Si es viable O vamos a tener Posibilidad De fabricar Estas De fabricar Estas cajitas De regionales Si vamos a poder Llegar a los 1000 O a los 1600 Básicamente Saber si es viable O cuantas partidas Vamos a tener que jugar En cada una De las dificultades Así echemos las mates Y eso ayuda a todos Así que nada chicos Hasta aquí llega este vídeo De las invasiones de Thanos Espero que os haya sido útil Que os haya gustado Si es así por favor Dejadme un like muy grande Suscribiros al canal Para más vídeos De Marvel Future Revolution Activar la campanita De notificaciones Para que os avise Cada vez que salga Uno de esos vídeos Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!